Dice por Dios que esa mujer se vaya Ya no quisiera ser tan cobarde Pero me gusta mi corazón Porque se siente re toda mecha Cuando me empujo el tercer calor Para ir a tu casa voy a hacer Más de diez kilómetros también Este es el ponteo de las cuerdas que contagian su energía Las llevan a distinguir la alegría del pueblo Nuestra gente está lista Lista para disfrutar de una estancia memorable Con las citadas más chingonas Y haré lejos de ti Prenda de mi alma Me disto en un cobarde y no te sube valorar Por eso yo conmigo ya jamás te dejarás Prenda de mi alma Yo creo más Que me hiere en el alma Espero que todo hermoso sea Esto es lo que siento Siente como la una vez no me empujo Sin brazo es el mal Todo mi vida está aquí En el cuarto de que la luz y la luz Buenas noches Señores Vamos a empezar apenas, eso apenas empieza Vamos a estar en el calor Y pasando grandes de vecinos por ahí Así es que hoy Tienen unos grupos de grupos Y entre esos estamos nosotros Sí, vamos a empezar Pero bonito Cuanto, tanto bararrillo Ay no Saben coches, coches, lindas direcciones Cuando el cine terminaba la función Con esos gatos que vengan a los direcciones El plan de igual a la negra se hizo tradición Salga de cine por drama en mi voz El respireto rechazada en tu fe Pilot o la lengua de la guitarra se hizo tradición Y ante esos gatos que vengan a los direcciones El tiempo que vengan a los direcciones Y para conocerse de acción a mí no importa con su talento hacia la suerte ofensiva y el barrio que queríamos recasar con mi tropeña que hiciera tres situaciones y el barrio que ha tenido así que vamos a dejar pero los dos y el barrio que ha tenido y el barrio que ha tenido el barrio que ha tenido y el barrio que ha tenido aquí es la noche y el barrio que ha tenido suerte de operator Para que no solo se creen como inmenos Si la roquea todo da sin la culpa De la lancera hoy te pisa bien Como besito se tendrá siempre por pecho Esta de la lancera no sé qué pasó De la lancera hoy te pisa bien De la lancera hoy te pisa bien Como besito se tendrá siempre por pecho De la lancera hoy te pisa bien 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 ¡Gracias por ver! 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 � gigacales por ver! ¡Gracias por ver! ¡Hasta a verlo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos Gorelos! ¡La gente de Jalisco! ¡A ver los de Michoacán! ¡Tenían cuchas varios! ¡Gracias por verlo! ¡A ver si a Huita no quiere decir que soy de Michoacán porque ahorita de muchacán estamos puntazos de poca madre y ahorita lo que queremos es si no nos desquitamos allá , no nos vamos a desquitar a reuse con cualquier cabrón de la noche vamos con los ambientes cena de manito dice Si es que te hagas eso me tienes de vida, pero te juro que no lo vas a adorar. Y que muchas veces te quemaba, que tú eras, que todo vio tuve en mi vida. No sé por qué no quiero que la vida, pero te creas que me pedían que. No sé por qué no quiero que la vida, pero te juro que no lo vas a adorar. Pero quererte jamás. Porque no me mereces a todo bien. Si te quiere, te quiere, te quiere, te quiere, te quiere, te quiere, te quiere. No me dice. Pero quererte jamás. Porque no le pertenece a otra mujer. Porque no va a ser rosa. Yo soy ac coefficients por lo que te trazo. Andorero 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 Concerro a Dios y el olvido a Dios Quiero que creas siempre que yo aquello Tomas en tu brazo, por ser la pastilla Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Por quererte jamás 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 y 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